¿Qué es la demo de la optimización de vídeo en 4G? Video Optimization es una demo de optimización de vídeo en 4G. Consiste en tener un servidor de Analytics entre el core y la radio de 4G, analiza todo el tráfico que pasa por esa interfaz y cuando detecta que los vídeos se van a parar, lo que le hace es dar más prioridad. Se comunica con el nodo radio y le da más prioridad. De esa manera el vídeo no se para. Lo que vemos en esta demo son dos celdas. Tenemos dos celdas montadas, una con Video Optimization, otra sin. En la del Video Optimization estamos cargando mucho la celda y lo que hacemos es aplicar esa gran prioridad a esos vídeos de esa celda. De esa manera esos vídeos no se paran. Entonces tenemos dos indicadores esenciales. Un indicador que es el delay inicial, el tiempo que tarda en iniciar el vídeo y otro indicador es el rebuffering percentage, que es el porcentaje de tiempo en el que el vídeo está parado. Tenemos una tecnología en la red transparente para el usuario que permite ver mejor calidad de los vídeos sin que se den cuenta. Y lo que hacemos es quitar prioridad al resto de esos servicios que no tienen tanto impacto en la calidad percibida por el usuario.